El alcalde de Celaya, Guanajuato, Javier Mendoza, reconoció que el quíntuple homicidio en el bar de Celaya el pasado martes tiene en vilo a los comerciantes. Ante la reacción de los comerciantes por la inseguridad, el alcalde expuso que los comerciantes temen por la seguridad de ellos mismos y de sus clientes, pues en cualquier momento se puede registrar un homicidio o una balacera. El propio alcalde recalcó que está buscando el trabajo conjunto con los otros dos niveles de gobierno. Es un tema que no solo nos preocupa mucho, nos ocupa mucho, nos ocupa más que cualquier otra cosa el tema de la inseguridad. Y bueno, también les decía que como autoridades municipales en el ámbito de nuestra competencia y dentro de nuestras posibilidades estamos trabajando intensamente. Presidente, derivado de estos hechos ya tuvo contacto con la fiscalía porque si no hay acción de la fiscalía pues ahí crece el temor de la población. Estamos en comunicación permanente con la fiscalía del estado, con la Guardia Nacional, con el director de la Secretaría de Seguridad, con el ejército y bueno, estamos haciendo esfuerzos por tener esa coordinación interinstitucional. Entonces, ¿qué falta? Entre los tres órdenes de gobierno. Pues bueno, estamos trabajando intensamente. Seguramente hay cosas que tendrán que hacerse adicionales a lo que... Esperemos que sea una situación muy particular la del bar. Lamentablemente, bueno, pues yo ayer les comentaba que se estuvieron dando permisos en que son de bares y antros y todo, ¿no? Bueno, pues tenemos que trabajar y si hay lugares que tengan que cerrar porque se han convertido en focos de peligro, centros de delincuencia, pues que cierren, ¿verdad? Informó Paranoti 13, Iván Rivera. Gracias.